¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el entrenamiento? ¿Cómo está yendo la semana? Bien, bien, bien. Todo el mundo con la cabeza puesta en el domingo en poder seguir con esta racha positiva en casa. El otro día en Gijón os pasó lo que ya os está pasando casi que de forma continua esta temporada. Parece que lejos del Cartagonova os cuesta un poquito más. ¿Qué es lo que os está pasando? ¿Cuál es la explicación que tiene? Que dominéis tanto cuando jugáis en el Cartagonova, habéis goleado a Ibar, habéis goleado a Zaragoza y luego cuando vais fuera os cueste tanto sacar adelante los partidos. No, es complicado explicarlo porque ni nosotros, ¿no? A veces podemos explicar qué es lo que pasa. El otro día sí es verdad que el equipo mejoró mucho fuera de casa, empezamos muy bien. La primera parte creo que la tuvimos prácticamente controlada, pero bueno, ellos se encuentran con ese gol y luego la segunda parte se nos complica. A raíz del penalti nosotros nos revolucionamos y al final acabamos tirando el partido por la borda, pero bueno, es lo que tenemos que mejorar. Porque al final el equipo está dando un nivel muy bueno en casa y si queremos estar allá arriba, fuera de casa, tenemos que empezar a puntuar. Estéis a cinco puntos del playoff. Jugáis ahora contra un rival directo en esa pelea. Supongo que son puntos que valen doble, ¿no? Al final con rivales de la misma zona. Un partido vital para seguir luchando en esa zona. Sí, el equipo es ambicioso. En las alturas a las que estamos ya no vamos a decir que el objetivo no es el playoff porque para nosotros lo es y si queremos llegar tenemos que ganar estos partidos contra estos rivales. Es un partido especial, ¿no? Ante tu ex-equipo, tres temporadas ahí en el Oviedo, el capitán también ha sido en el conjunto asturiano. ¿Cómo afrontas, cómo vivís? Un partido supongo que especial para ti. Sí, un partido bonito, con muchos amigos que deje allí y que todavía siguen y bueno, a disfrutarlo. Pues yo sé que este partido puede ser una de las últimas oportunidades que tengáis, ¿no? De engancharos al tren del playoff. Parece que ya cuarto o quinto están un poquito lejos, os quedáis a sexta posición. No sé si sientes también que es el último tren al que os podéis subir y que una derrota os dejaría ya prácticamente fuera. ¿Cómo lo veis? Bueno, la realidad es que quedan pocos partidos ya y si quieres pelear por estar en los playoffs, que es lo que queremos, tenemos que ir a por los tres puntos. Esta es un rival directo lo que estaba diciendo y si nos ganara pues se nos alejaría demasiado, así que yo creo que sí, que es una final para nosotros. ¿Dónde piensas que puede estar la clave para poder ganar al Oviedo? No, nosotros seguir creyendo en lo que hacemos, en nuestro fútbol y meterle muchísima intensidad, ¿no? Igualarles a ellos en intensidad y luego intentar, pues bueno, generar nuestras ocasiones a través del fútbol que estamos haciendo. Ahí en el Tartier firmasteis un mal partido en la primera vuelta, es verdad que ha pasado muchísimo tiempo desde entonces. No sé si hay también un poquito de aire de revancha, ¿no? De devolverles ese 2-0 de entonces. Sí, está claro que no nos gusta perder y más haciendo un partido tan flojo, ¿no? Como hicimos allí. Pero bueno, ya te ha pasado mucho tiempo ya de ese partido, sabemos lo que nos jugamos y vamos a salir a muerte. Personal, ¿cómo te estás encontrando en Cartagena? Porque sí que parece que al principio te costó un poquito con esa lesión, pero desde entonces prácticamente lo estás jugando todo. ¿Cómo te estás encontrando esta temporada, este primer año en el FS? Bien, la atracción al club, a los compañeros, la verdad que ha sido muy buena. Sí, es verdad que al principio, bueno, tuve esos problemas físicos, pero me encuentro al 100% y preparado para seguir ayudando al equipo. ¡Gracias!